Hola amigos, hace exactamente un año pulí los faros de mi coche con colgate. Bueno, la cuestión es que funcionó muy bien hasta hace unos cuantos meses que empezó a ensuciarse. Bueno, ensuciarse no, el coche está bastante sucio, pero empezó de nuevo a quemarse el plástico. En esta ocasión voy a hacer la misma operación, o sea que lo vamos a ver así como bastante rapidito, porque el tema del pulido ya lo vimos en un vídeo anterior, de hecho os lo dejo por aquí arriba para quien quiera verlo, que lo vea, ahí lo explico con colgate, con WD-40. Bueno, la cuestión es que al final vimos que con colgate era la mejor opción. Como veis está limpio, es que está quemado, está quemado. Porque vamos a pulirlo y le vamos a dar un acabado pues mucho más duradero. ¿Con qué? Pues eso lo veremos ahora mismo. ¡Comenzamos! Sí compañeros, aquí tenemos los dos productos que vamos a usar durante el vídeo. Colgate, que hace un ratito lo he comprado en un supermercado, me ha costado 1,75€ creo, bueno ahí lo estáis viendo en la imagen. Y también vamos a usar WD-40, en este caso Specialist Motorbike, abrillantador de silicona. Bueno, la verdad es que no tengo mucha idea si va a funcionar porque lo he visto por internet. Bueno, va a ser un poco la aventura. Si sale bien, triunfamos. Si sale mal, pues habrá que volver a pulir y dejarlo simplemente con el pulido del colgate. De todos modos, confío mucho en este producto porque pinta muy muy bien y creo que sí que le va a dar ese acabado duradero que me aguantará hasta el año que viene, que volverá a pasar la ITV. ¡Comienza el pulido! La forma de proceder es ponerle colgate, colgate del normal, ni blanqueador ni historias raras. Colgate del de toda la vida. Un paño, a ser posible de microfibra, esto me lo saco yo del bolsillo, pero es el que yo uso. Y darle con mucho cariño y con paciencia a toda la superficie del faro. Esto es mejor no correr e ir más despacio que deprisa porque es una carrera de duración, de distancia, de fondo. Esto es un maratón, el maratón del pulido. Voy a seguir dándole y retomamos conexión cuando tenga un poquito más de brillantor. Vale, llevamos 5 minutos de reloj exactamente. Como veis, no es... bueno, es un trabajo un poco asqueroso, no voy a mentir porque te duele el brazo, pero realmente no es tanto tiempo. Vamos a enjuagarlo y si necesitara una repasada, pues le daría, ¿no? Un poquito de agua. Quitamos el exceso de pasta de dientes. Y bueno, pues... ¿qué me decís? ¿Cómo lo veis? Se puede mejorar un poquito por la parte central, así que le voy a dar otra pasadita. Dos, tres minutitos más. Volvemos a enjuagar y vemos. Vale, dos minutitos de frotadura. Enjuagamos. Limpiamos. De todos modos, ahora antes de aplicar el abrillantador este de silicona, vamos a llevarlo al túnel de lavado para, bueno, pues para quitar todo el polvo de encima y evitar que una vez que pongamos el producto se nos llene de, pues eso, de partículas de polvo. Bueno, dejarlo, intentar dejar el acabado lo más brillante y limpio posible. Ya hemos salido. Menuda experiencia, ¿verdad? Esto del túnel de lavado. Bueno, esto es como ir a la feria. Voy a pegarle una secada porque tenemos que poner cinta de carrocero y cubrir un poco la chapa del coche para echar el producto. Siguiente paso, vamos a intentar este pequeño papel, que en casa creía que era más grande, pero aquí como que se ha quedado pequeño. Bueno, a cubrir lo máximo posible y básicamente eso, ensuciar lo mínimo. Ahí lo tenemos. ¿Eh? ¿Qué obra maestra? Vale, fíjense, así de cerquita, en qué estado está en estos momentos. Esto solo ha sido con la pulida con el colgate. Así que vamos a proceder ya a echarle WD-40, agitar 15 centímetros más o menos de distancia y que sea lo que tenga que ser. Bueno, por ahora no se ve nada extraño. Al menos no ha empeorado. Han pasado como 20 minutos. Supongo que hay que dejarlo un poco más porque, bueno, creo que en 20 minutos no se habrá secado. De todos modos, voy a quitar ya el papel este que he puesto para proteger y veamos el resultado final a expensas de ver el resultado ya secado, que eso ya lo grabaré mañana. Fíjense, así un primer plano, ha quedado muy muy bien y lo mejor es que la capa esta que le hemos puesto, yo creo que sí que va a proteger más y veremos al año que viene. Eso será otra prueba porque ya sabéis, todos los años tengo que pasar la ITV del coche y todos los años tienen que estar los faros perfectos. Vamos a ver mañana, o sea, dentro de 24 horas, cómo ha quedado realmente esta solución casera para reparar los faros de tu auto. Hola amigos, ha pasado ya un día, bueno, es al día siguiente por la mañana, voy a pasar la ITV y el faro no está seco, seco del todo. Tiene como una película así como aceitosa, será por la silicona, pero bueno, lo he retirado así con un paño y, bueno, ha quedado bastante bien. De hecho, ha quedado fenomenal. Está súper hidratado, me imagino que la película protectora está ahí. Pero, bueno, pensaba que se iba a quedar como una especie como de laca, pero bueno, queda eso, como una especie como de hidrata. Creo que hidrata el plástico, le da ese brillo, pero bueno, ya veremos. Por ahora voy a pasar la ITV a ver si, bueno, me dan el visto bueno o me toca repetirla, que, bueno, eso conlleva un gasto extra que la verdad no me hace ninguna gracia hacer. Compañeros, he pasado la ITV. Gracias a estos faros súper brillantes. Bueno, ahora simplemente resta sustituir la vieja pegatina por la nueva y al año que viene a ver cómo están estos faros. Esto creo que va a ser una serie anual a ver cuando conseguimos el producto o la técnica ideal para conservar los faros de por vida. Recordad que ya os dejo un par de vídeos que seguro os interesan. Dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Diga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.